Bueno, ahora vamos a ir con información desde la Videna, porque en la sede de legado está Ángel Leiva con información después de lo que ha significado que Perú haya sido considerado para lo que va a ser los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Lima 20-27. Así es que vamos con Ángel Leiva, que está con Eduardo Romay, que el día de ayer tuvo una exposición que a todos nos alcanzó y que de alguna manera sirvió para que Lima sea nuevamente sede de estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Adelante, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Así es, estamos en el COP, en el Comité Olímpico Peruano, acá en la sede de legado Videna, y junto a Eduardo Romay, que es el personaje del momento en estos instantes. Hemos estado buscando un banquito ahí para poder acercarnos un poco, pero estamos con el capitán de la selección peruana de voleibol masculino. ¿Qué tal, Eduardo? De hecho, que has estado muy emocionado en estos días. Hablábamos un poco fuera de cámaras. ¿No has parado desde ayer? No, no he parado desde ayer. Hemos dormido muy poco, pero creo que ni dormir queríamos. Estábamos muy emocionados. Es una de las cosas más emocionantes que he podido hacer en mi carrera deportiva, en mi vida en general, traerle esto al Perú y dar un discurso tan emotivo. Realmente nos tiene extasiados, que creo que todavía no asimilamos lo que hemos logrado. En parte de la conferencia mencionabas que debe ser lo más importante que has hecho hasta el momento en tu vida, que es poder darle estos Juegos de alguna forma, contribuir a que lleguen a Lima. ¿Cuánto cala esto en ti como persona, como deportista? Sí, creo que han habido muchas cosas importantes, digamos, a nivel deportivo, que hemos ido construyendo, que hemos ido haciendo, pero una de las cosas más importantes no es solamente conmigo, con mi deporte, sino con el deporte en el Perú y con el país. Creo que es una de las cosas que más me conmueven. Yo lo decía un poco en la conferencia de prensa, a mí me importa mucho mi legado, qué le dejo a mi familia, qué le dejo a mi país. No quiero ser un deportista que pasa simplemente por su deporte y queda en el olvido. Quiero dejar cosas grandes y si es que no se puede dejar cosas grandes, empezar o ser parte del proceso del inicio de esto. Entonces, creo que esto ha sido una semillita bien plantada y a mí me emociona muchísimo. Yo te quiero consultar y de hecho muchas personas se están haciendo esa consulta de repente por las redes sociales. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este mensaje que ha sido realmente emotivo o incluso te quiebras al momento que lees cierta parte? De hecho, el mensaje lo empecé dos semanas antes y estuve escribiéndolo y reescribiéndolo y reescribiéndolo. Si vieran el primer borrador versus el último se darían cuenta que es un discurso completamente distinto. Y de hecho, como lo mencioné en el discurso, un día antes de viajar yo me encontraba literal con mis maletas esperando el taxi y me llega la foto que yo mencioné en el discurso. Y termina cambiando todo el discurso y creo que es lo que termina haciéndolo muy emotivo. Así que hay que agradecer a la familia porque literal creo que levantaron mucho el discurso con ese momento porque era algo que yo quería hablar, que era algo que viven todos los deportistas y es el tema del orgullo familiar y del país. A ver, para todos los que nos están viendo seguramente hay muchos que te reconocen. Eduardo Romay no solamente es un personaje del ámbito deportivo sino también de las redes sociales. Tiene ahí muchos seguidores en TikTok, en Instagram. Creo que tu fuerte es el TikTok. De hecho, te han llovido los mensajes, imagina, en redes sociales. ¿Cómo has vivido este momento? Sí, no. Me disculpo ante todas las personas que todavía no les he podido responder porque en verdad hemos estado full. Como dijimos, hemos emocionado a todo un país y eso todavía la cantidad de mensajes que estamos sin responder. Y ahora me sentaré cuando estemos un poquito más calmados y agradecerles a todos también porque muchos de los deportistas también fueron parte de esta campaña. Nos ayudaron con videos, nos ayudaron con mensajes. Me ayudaron porque yo les iba preguntando a todos qué te gustaría que yo lleve a este discurso y me fueron contando un poco su sentir. Y eso al final creo que se traduce mucho en ese curso final. ¿Se viene un video en TikTok de repente de cómo fue ese momento? ¿Lo vas a armar? ¿Lo has pensado? Sí, no. De hecho, ha habido un blog desde el primer viaje hasta lo que fue ganar que termina en un video mío llorando. Que no sé si lo voy a subir porque ya me da vergüenza. Ya me dieron llorar suficiente, creo. Y de hecho también van a venir sus story times de todo lo que fue el incidente del café encima del alcalde y todo lo que me pasó. Volaron botones antes. Han habido muchas cosas que le vamos a hacer, ¿no? Y mucha gente creo que también cuestiona mucho el tema de por qué son temas tan serios, la representación del país y todo. Por qué metemos tanto el tema del TikTok con comedia y todo cuando no hay que perder seriedad. Y para mí es importante la difusión, ¿no? Y la mejor manera de difundir muchas cosas a veces es con un par de risas. Así que espero que le llegue eso y no porque no lo vamos a dejar de hacer. Echave, gracias por tu tiempo. Para cerrar nada más y darle paso a Fernando allá en el set. Desde el lado deportivo, ¿cuánto suma esto? Me imagino que muchísimo. Muchísimo, ¿no? Lo pudimos vivir en el 2019. El tema de la preparación, por ejemplo, el goleon masculino, por dar un ejemplo, subió 100 puestos en el ranking mundial en dos años en preparación para el 2019. Hubo el 2019 y nos dio la exposición, lo que nos permitió, en mi caso, por ejemplo, irme a jugar cuatro años después de eso al extranjero. Yo jugué en cinco líneas extranjeras, pero el peso de haber participado en unos panamericanos, de haber competido ahí, finalmente lleva mucho a dar de eso, ¿no? Esa responsabilidad de que puedes participar en una línea extranjera y eso es lo que nos dio a mí y a muchos de los chicos, ¿no? Ahora imagínate lo que ha hecho a nivel deportes, ¿no? Es importante. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por tu tiempo. Felicitaciones una vez más por el logro y nada, quedamos a la expectativa, Fernando, contigo en el set. Muchísimas gracias, Ángel. Las felicitaciones también para Eduardo Romay, personaje importante en lo que ha sido la exposición de Perú para que Lima finalmente sea considerada nuevamente sede de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos 20-27. Hasta aquí la información deportiva. Lo dejo con Lorena Álvarez para que continúen con más información. Muy buenas tardes.